En conferencia de prensa, autoridades de Cruz Roja Nicaragüense informaron que ejecutarán este 31 de julio y 1 de agosto su plan operativo en las fiestas tradicionales de Managua, esto con el objetivo de brindar atención prospitalaria a las familias. Vamos a participar este año con 120 efectivos en el departamento de Managua, particularmente aquí en la parte urbana, en la capital, con 15 ambulancias que van a estar destinadas a este operativo y 3 pick-up en la parte logística también. ¿Qué puestos vamos a ubicar este año? El 31 de julio, que es cuando se empiezan todas las actividades nocturnas, vamos a tener tres puestos de socorro, uno en lo que es la vela del barco en San Judas, que tradicionalmente siempre estamos ahí con un puesto móvil, pero también estamos con las diferentes brigadas de socorristas que están al pendiente de la labor de la ciudadanía que asiste a esta efectividad. Asimismo, detallaron que los puestos ordinarios de la sede nacional de Belmonte y el puesto Víctor Manuel Gutiérrez, ubicado en la colonia 10 de junio, serán reforzados para atender las emergencias que se presenten fuera de este evento. Paralelamente, vamos a tener también un puesto de socorro en el sector del Palo Lucio, en la rotonda de Cristóbal. Igualmente, además del puesto de socorro, van a estar brigadas activadas, organizadas por nuestros socorristas. Para cualquier emergencia es importante también reflejar que tendremos nuestros números de emergencia, el asterisco 128 desde un celular y desde un teléfono convencional, el 128, estaremos listos para acudir al llamado. Para mayor seguridad, es importante que atienda las siguientes recomendaciones. Mantenga total atención en los niños para evitar que se extravíen, aléjese de las personas que manipulan pólvora, durante el recorrido manténgase hidratado y en caso de alguna emergencia busque ayuda en los puestos de Cruz Roja. Con imágenes de Harold Montiel en Crónica TN8, Xochitl Espinosa.